¿Te costó dormir anoche? Buen día, gracias por estar acá. Sí, sí, costó bastante. Generalmente uno ya viene excitado por sí de los partidos, tanto del fútbol o de básquetbol, que terminan tarde. Pero bueno, ayer con todo lo que pasó, un poco más todavía. ¿Dónde viste el partido en el Campeón del Siglo? ¿Dónde estabas ubicado? Lo vi ahí donde nos dan para la hinchada defensora. ¿Ahí atrás del arco? Ahí atrás del arco, en el rincón ahí. Cuando se da el gol de Duarte, ¿ves algo con respecto a esa supuesta falta? Sí, yo no soy mucho de festejar los goles, es más bien. Y no, 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 bajo ningún concepto. Incluso antes había habido un offside, que me pareció, de donde estábamos que era muy difícil, me pareció que era. Pero ahí fue una jugada totalmente en un giro, en un tiro al arco. O sea, y cuando llaman al bar, yo pensé que era capaz que había habido offside, porque como fue una jugada parecida en la anterior, hay un desborde. Y después me dicen que por un supuesto full no podía creer, y todavía cuando vi las imágenes, menos. Viste las imágenes en el teléfono, seguramente. Hoy la tecnología permite casi que de inmediato poder acceder a la imagen. ¿De ninguna manera te parece falta? No, no, es este Alvarito Carrao, que anda siempre ahí con el teléfono, me lo mostró. Y no, no, porque es, primero, es el área. Segundo, no hubo manotazo, hubo... Hay un contacto. Puso la mano para pararla en vestida. Si hubiera sido al revés y cobraba penal, también estaba mal cobrado, porque digo, ayer hubo una jugada en el partido de la mañana, que creo que te admitiste vos. Sí, el de Mitamar Misiones con Cerro López. Que parecía que era penal, porque hubo como un agarrón en el área, y sin embargo lo desestimaron, tanto el VAR como el juez. Yo qué sé, en todos lados hay agarrón. Pero esto fue, tampoco va a dejar que le pase por arriba el defensa cuando venía corriendo, ¿no? Digo, yo qué sé. Pero bueno, me había sido un golazo, no se hubiera subido la cotización pila de Anderson, porque esperó para definir que estaba el golero y atrás había un defensa todavía, y la puso Bárbara contra el palo. Y bueno... ¿Genera impotencia este tipo de situaciones? ¿Vas a pedir audiencia al colegio? Sí, de sazón más bien, ¿no? Porque ayer un colega tuyo me preguntaba, le digo, mirá, es como cuando dice, estás recaliente. Digo, no sé si recaliente, pero me siento despojado, ¿viste? Como, no sé, entras a tu casa y ves que te entraron ladrones, no sabés qué hacer, ¿viste? En la primera instancia no sabés para dónde ir. Y esto de lo de ayer fue lo mismo. Yo quedé totalmente mal, porque esa jugada tira todo el trabajo de mucha gente, de lo que hicieron en la cancha los jugadores, que la verdad se jugaron un partidazo con gente joven como Soria, como Anderson, Bernal, y la tarea del triángulo final, que fue extraordinaria, y te tira todo abajo. Entonces, digo, son profesionales, en definitiva, son todos profesionales del fútbol, tanto los que juegan como los jueces. Y no respetan, yo creo que hasta es una falta de respeto a compañeros o semi-compañeros de profesión, ¿no?, cuando toman esas medidas. ¿Lo llamaste a Marcelo de León? ¿Hablaste con algún integrante del colegio? No, Alvarito Carraú habló con el Nacho Alonso anoche mismo. ¿Y qué le dijo? No, este, el Nacho estaba sorprendido también. Pero con el colegio vamos a pedir entrevista esta semana. Ahora, ¿esas entrevistas se piden al colegio para que el hincha diga, bueno, los dirigentes están haciendo algo, es pool la galerí? ¿O qué se busca? Nosotros tenemos, con el presidente del colegio de árbitros, tenemos un gran respeto. Yo no lo conocía hasta que, por más que había sido delegado de Liverpool, y me parece que está actuando bien, intachable. Pero, igual hay que pedirlas, por lo menos para hacer sentir. Sé que en el 99% de los casos no tiene mucha trascendencia o no se puede hacer nada. Todavía a veces hasta te llevas rezongos. Pero bueno, creo que sí, que son las maneras de actuar, por dónde hay que ir, no queda otra. Beto, te quiero preguntar también de otras situaciones que se dieron en la semana. ¿Qué tanto afectó en el Ojito Rodríguez todo lo que se habló de su posible llegada nacional? ¿Lo desenfocó en algún momento del partido de ayer? ¿Hablaste con él? No, no hablé ayer, lo saludé cuando entró, como hago siempre ahí, que estoy en la puerta del vestuario, y ayer cuando salió también nos dimos un abrazo. Pero no, él es, la verdad, es una excelente persona, un profesional, un muy buen profesional. Y no, y en el partido, bueno, fue otro de los que jugó muy bien. Sí, incluso tiene esa pelota en el palo, ¿no? Bueno, incluso tiene esa para hacer, ese gol que dio en el palo, ese pelotazo. Y bueno, pero él jugó bárbaro y no le afectó para nada. ¿Se puede hacer la transferencia del Ojito Rodríguez? Ahora está, no, no hemos hablado nada. Después de la otra vez, el jueves noche creo que fue, una cosa así, y el viernes me transmitió de que Evere no podía venir por un tema físico, va, que podía, de repente, podía venir, pero que iba a estar dos meses parado. Me dice, no te va a convenir. Le digo, no, evidentemente no, porque en dos meses vamos a estar en la mitad de clausura ya. Pero después no, no hemos, está en fojacero, yo no sé, es capaz que hay alguna, sale algo a la luz. Está bien, pero vos le pediste otro jugador. Alguien se le ilumina. ¿Vos le pediste otro jugador? Yo le pedí otro jugador, pero lo pedí, te digo sinceramente, hablé con él, sabiendo que era imposible, porque es un jugador que está en otro club, en préstamo, pero hasta fin de año. ¿Qué jugador es? Damiani. Te digo porque ya trascendió, yo no quería decir el nombre. No, porque el otro día trascendió otro nombre, además del de Damiani, pero el que le pediste vos es Damiani. Sí, los otros chicos que salió, la verdad que nunca pedimos, nunca los pedimos, nunca estuvimos interesados, ni nada por el estilo. Pero bueno, viste, hay gestiones que como dicen, no hay peor gestión que la que no se hace, porque me la había pedido el técnico y vos no hacés la gestión. Y después por H o por B, en vez de... Termina en otro club y te saltan. Y te saltan, claro, y con razón, como diciendo, che, no haces nada. Ah, entonces, lo hice por eso, por respeto al chino y por respeto a su trabajo también. Pero no, era muy difícil, era muy difícil. Muchachos, los escucha Alberto Buero, presidente de Defensor Sporting. Beto, ¿cómo estás? Quiero decir algo antes, con permiso. Mirá que Jocan me llamó a las 7 de la mañana para ver si podía hacer la nota. Claro, pero todavía no había dormido ahí. Vieron, vieron. Claro, estaba volviendo. Perdón. Estaba volviendo el cantamiento. Le escribí anoche. No, 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 de ninguna manera. Le escribí anoche. Es verdad, es verdad. Le escribí anoche y como tengo una muy buena relación con Beto de hace muchos años, Beto no vio el mensaje anoche y hoy temprano me escribió y le respondí enseguida. O sea, como corresponde. Pero la pregunta, Beto, viste que cuando estás ahí a un metro como estás vos, sentís alguna resaca de anoche, tipo olor a whisky, cerveza, o nada. Cero. 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 Cero, cero. Fresco como una lechuga estoy. Qué profesional. Como corresponde. Bueno, antes de preguntarte vamos a leer el comunicado de Defensor Sporting que dice autoridades de la AUF, Colegio de Árbitros, en el día de ayer. Nuestra institución como consecuencia de las decisiones de los árbitros Matías de Armas y Daniel Rodríguez fue notoriamente perjudicada. Entre varios desaciertos existió la anulación de un gol absolutamente lícito que con las herramientas que cuenta hoy el arbitraje permite afirmar que no se puede cometer un error de interpretación de esa magnitud. De lo que antecede se desprende que los árbitros mencionados no cuentan con la capacidad mínima requerida para dirigir una contienda deportiva con ecuanimidad y profesionalismo. El Colegio de Árbitros deberá actuar en consecuencia. Beto, la pregunta es bien clara. Ustedes hablan ahí de la capacidad tanto de Armas como de Daniel Rodríguez. ¿Qué pretende Defensor? ¿Una sanción ejemplar para ellos? Y bueno, vamos a hablarlo ahí en el colegio, ¿no? Yo ayer con Banchero, ahí era el final de la transmisión, yo le dije, después te dicen, mirá que lo sancionamos y se le da un partido. Y nadie queda contento, ¿verdad? Entonces yo creo que es de ver qué nos dicen, ¿no? Porque realmente querríamos ver si puede haber alguna sanción, no ejemplarizante, pero que realmente diga, bueno, se equivocaron, vamos a darle una sanción importante. Eso es un poco lo que nosotros queríamos, ¿no? O sea, pero importante, ¿qué significa? Más de un partido, decís vos, que no solo le den un partido, que le den dos, tres partidos. Bueno, no sé, veremos, veremos. Bueno, sinceramente no sé qué clase de sanción pueden recibir los jueces, te digo, sinceramente, sé lo de suspensión de partidos, etcétera, pero no sé si puede haber otro tipo de sanción, no sé. Pero yo creo que ayer todo el trabajo de... Lo dijo el chino, ¿no? Todo un trabajo importante se te viene abajo. Nosotros ganando era fundamental, pero no solo por el intermedio, que ahí discrepo con Nacho, no es un torneo sin importancia, porque te juegas 21 puntos en la tabla anual, ¿no? Y el punto, inclusive, era importante para nosotros, porque venimos terceros, venimos remándola, cuando daba poco por nosotros la mayoría de la gente, y nosotros sabíamos que teníamos un plantel muy rico, creo que se empieza a ver el trabajo de formativa, ¿no? Que generalmente se ve, pero cuando debutan chicos, como Soria, que el año pasado jugó la Libertad de Sub-20, y debuta y queda como titular, por lo que él hace. Cambón, tenemos una confianza várbara, lamentablemente ayer tuvo que salir a los tres minutos. Pero bueno, creo que eran fundamentales los puntos, como lo dijo Rublio para Peñarol, que aumentó su ventaja con respecto a nosotros, como para nosotros para poder descontar, o bueno, por lo menos sumar uno para afianzarnos en ese puesto que tenemos del anual. Vos estabas hablando de la transferencia de Nicolás Rodríguez, y a esta hora, ¿se va o no se va? ¿Se queda? Y a esta hora se queda, la cosa está así, está empantanada, por decirlo de alguna manera. Está bien, pero si vos solo querías a Everet... Está fojasero. Está bien, pero si vos solo querías a Everet o a Bruno Damián, y ninguna de las dos opciones, ¿no hay otra posibilidad? O sea, ¿no hay otro jugador? ¿Se habló del caso... No, otro jugador. ¿Jugador no? ¿Plata? Y bueno, no sé, tendríamos que ver. Eso, te digo la verdad, es un tema delicado por una pila de cosas en defensor, Sporting, y entonces eso lo va a tener que resolver la directiva. Pero hoy por hoy está todo a fojasero. Hay tres jugadores más que son fundamentales en el defensor y que han mostrado cada uno condiciones inmejorables. Anderson Duarte, Valiente, Bernal. ¿Se van de defensor, no juegan el campeonato clausura o se quedan de defensor para terminar el año? Bueno, Bernal está pactado con Fluminense, el precio de la transferencia, estamos de acuerdo con lo que nos propusieron. Y el jugador también ya habló con las autoridades de ese club y creo que llegó a un acuerdo económico por lo que me dijo la gente. Y bueno, pero el tema está en la forma de pago, dado que el precio fue 3.640.000 por el 60% de la transferencia, de los derechos económicos. El tema es que hay una propuesta con plazos en cuotas y un plazo muy largo, y bueno, eso no lo podemos tomar. Entonces nosotros hicimos una contrapropuesta, ellos nos hicieron otra, y se está discutiendo. Pero sí, Bernal es prácticamente un hecho de que se va a ir a Fluminense. Después, por Anderson hay oferta de México, hay oferta de Europa, pero todavía no son las que nosotros, digamos, pretendemos. Pero creo que sí, que igual esto falta todavía, es larguísimo este pedido de pase. Falta más de un mes que en algún momento se va a hacer la transferencia. Y valiente, hay un pedido de un préstamo, pero bueno, préstamo no queremos, salvo que haya al final del préstamo una compra obligatoria, de repente ahí se podría hacer que es para Argentina. Alberto, buen día. Vos ayer en la transmisión, vos partido en Tenfield, hiciste unas declaraciones como que tal vez fueron en caliente, que vos pensabas que estaba todo llevado de la mano para que Peñaroli Nacional disputaran la final del intermedio en un clásico. ¿Esas fueron declaraciones que hiciste porque estabas en caliente o seguís pensando hoy lo mismo? No, no, yo sigo pensando igual. Yo me fumé el arbitraje del viernes pasado contra el River, porque me fumé, perdón la expresión, digo, no dije nada, porque, no sé, pero fue un arbitraje totalmente tendencioso. Nosotros en el segundo tiempo creo que se jugaron 20 minutos y se llegaron a jugar. Hubo un jugador, bien por el jugador, no digo nada, pero estaba tirado, el juez le dijo que se levantara, se levantó, dio dos pasos, tres veces se tiró, y el jugador le pedía que se levantara, nada más, se ató dos veces los zapatos y los cordones en plena reacción de Defensor Sporting. Ya es la primera vez que veo, pero bueno. Y no dijimos nada porque, está, digo, una mala noche puede ser cualquiera, pero después vas y otra vez te pasa lo mismo, bueno, ya al final te da que pensar, ¿no? ¿Cómo está Cambón, Beto? ¿Qué sabés de este chico que salió con esa conmoción cerebral de entrada? Está, está, ayer se le hizo una tomografía, salió todo bien. Hoy, mirá, yo lo iba a llamar en el momento que llegó Jocas, que llegó Diego, así que ahora lo voy a llamar, pero estaba bien, por suerte, estaba bien. Estabas con la familia ahí en el partido, ¿no? Sí, estaba el hermano y los padres, estaban un poquito abajo mío ahí, el padre lo acompañó a hacerse a la sociedad, y fue la tomografía más que nada por precaución, pero me dijeron que estaba bien, sí. Bien, muy bien. Bueno, Alberto, un placer. ¿Cómo se llama la perrita? Lucy. No, le quiero mandar un saludo a Nacho, gracias por las palabras. Igualmente, yo tengo simpatía, respeto. Me trató de viejo, pero bueno, son cosas que hay que saber llevar. Y bueno, algunos años tenés porque es increíble. Recién me mandaba el contador Javier de León un artículo de un diario que se hizo fecha de la directiva del 76, y estaba mirando la directiva, y el pro secretario era el señor Alberto Górez, o sea que ya en el 76 estabas ahí metiéndole y metiéndole por el club. Era mi papá, sí. Ah, era tu papá. Bueno, está, está, está. Bueno, está. ¿Qué crees? Si no tendría, pero Wissan, si no tendría 90 años. Está impecable. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por qué. Y si, el 76 son 48 años. Sacá el número. Perdón. Podría haber entrado con Bay, paro. Perdón, están equivocados. Podría haber entrado con Bay. Están equivocados. Están equivocados. Sí, sí. Y el campeonato uruguayo ganado por Defensor Esportivo. ¿Lancer una LAN? No tengo 90 años. ¿Por qué son los atrevidos que eman estos guachos? ¿Cuánto tenías ahí, Alberto? 26. 26. Claro, ¿cómo el Beto podía tener 24? No, pará. ¿22? Yo andaba ahí, yo andaba ahí. Con 16. Beto. Le voy a decir algo. Salva vida para Wissan. Raúl, Raúl, Salomón, Aripe, Grapiña, Javier, Luis Cubilla, Gómez, Pedro Álvarez, Rudi Rodríguez, Rodolfo Rodríguez y Rudi Rodríguez. Si me permiten un momentito para que su domingo no sea tan amargo. Y para Alberto Kessman, ayer escuché transmitido por usted un 3 a 1 de Defensor a Peñarole en el año 76 con un gol de Rudi Rodríguez. La verdad que me emocioné porque Rudi jugábamos junto a la pelota cuando éramos chicos. Gracias, Alberto. De Florida, yo. Abrazo, Beto. Bueno, gracias a ustedes, che. Chao, chao. Era tu padre, está perfecto.